Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Ay, tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido corresponderme Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se acabaron Gota por gota, llanto por llanto Mis ilusiones se acabaron En mi cartita que te escribí Toda mi vida yo te ofrecí Ahora me dices, papeles hablan Y que mi cariño, que mi cariño No vale nada Cuando me bajas solo te pido Que no me borres de tu memoria Por algo he sido, si quiero un día Tu fiel amante palomita Por algo he sido, si quiero un día Tu fiel amante palomita Ay, llorando, llorando, no más estás Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy? Ay, llorando, llorando, no más estás Ay, no llores, no llores ¿Por qué me voy?